Si bien en los cincuentas fue reconocido el derecho a votar y ser votadas, la segunda posibilidad tardó en cristalizarse. Nuestro país llegó tarde, pero al fin llegó a la incorporación de mujeres en la vida política. Tuvieron lugar modificaciones a la ley electoral, sanciones a partidos para que candidatearan a mujeres. Sin embargo, esto tampoco significó que ganaran en las urnas. Habla la primera presidenta del órgano electoral de Morelos, Ana Isabel León Trueva. Las mujeres, ahora legisladoras, son 14 mujeres, tienen un compromiso para garantizar los espacios para las mujeres en el Congreso. Necesitamos modificar la ley para que esto se garantice a nivel ya del Código. Ese es un reto que tenemos, las legisladoras lo saben, estamos en pláticas con ellas y es algo que tenemos nosotros que garantizarle a las mujeres que quieren participar como diputadas. Al surgimiento de las acciones afirmativas, los partidos buscaron dar candidaturas en donde se sabían derrotados. Para la sociedad, la nueva crítica recayó en que las mujeres no estaban preparadas. Narra en su óptica de investigación Margarita Velázquez, directora del CRIM. Cuerpo de mujer no asegura igualdad. No, eso me tengo, lo tengo muy claro y lo hemos dicho siempre. Las mujeres que llegan a la política generalmente no tienen ni idea. Los partidos tienen la obligación de invertir el 3% de su presupuesto en capacitación de mujeres líderes políticas. No lo hacen. Llega una mujer, no todas, ¿verdad? Pero hay situaciones que son más bien por relaciones con los hombres. Su esposa, su amiga, su hermana, su mamá, ¿no? Que lleguen a las candidaturas, a las presidencias municipales o a las diputaciones. Se requiere respeto a las mujeres que tienen una trayectoria al interior de los partidos. Hace poco con el INE hicimos un curso en línea sobre gobernanza para mujeres diputadas ya electas y era muy impresionante ver cómo muchas mujeres diputadas federales electas no tenían idea de términos muy básicos, ¿no? Hay que enseñar a estas mujeres a hacer negociación. Mujeres preparadas para gobernar. Mujeres con perspectiva de género que no sean manipuladas por sus esposos, padres, amigos que ya estuvieron en el poder y las manipulan para perpetrarse en él. Mañana, la violencia contra las mujeres. Un problema vigente en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.